Vaya un partido difícil para debutar. Empecé bien, el debut sí, muy feliz de estar aquí. El Barça es el equipo que siempre he querido estar. Debutar en este campo no es fácil, pero el más importante fue la victoria. Creo que estamos en un buen camino, hay muchas cosas que mejorar, pero si seguimos así creo que podemos lograr grandes cosas. Ha tocado luchar, ha tocado correr, ha tocado chocar. ¿Cómo ha sido el debut? ¿Cómo lo has vivido? Y sufrir. Pero hay veces en el fútbol que hay que sufrir. Hoy lo hicimos como un equipo, la defensa muy bien, el ataque y el mediocampo también. Y creo que hicimos un partido sólido, no fue el mejor partido también por las dificultades que nos crió el Osasuna, que hay que dar mérito también a ellos. Pero bueno, los tres puntos son lo más importante, lo logramos y a seguir así. Hacía seis años que no jugabas un partido en primera división. ¿Cómo ha cambiado Joao Cancelo? Porque ahora te vemos en muchas variantes. ¿Qué le puedes dar al Barça? La verdad es que hay veces que estoy en casa y me veo en el Valencia, era mucho más joven. Mi juego era diferente de lo de hoy, también por la experiencia que he acumulado estos años. Y bueno, creo que soy un jugador mucho más maduro. Ya pasaron creo que siete años, ¿no? Pero bueno, me creo un jugador más maduro y vengo aquí con la intención de ayudar al equipo, ayudar al Barça y fue eso que hizo. ¿Qué te ha pedido Xavi? ¿Qué te ha dicho cuando has entrado? Bueno, Xavi tiene la cultura del Barça, jugó en el mejor equipo para mí de la historia, el Barça de 2009. Tiene la cultura del Barça, el juego de posición, jugar en el campo adversario. Y bueno, creo que se identifica mucho conmigo, con mi juego, con la forma como me identifico como jugador. Y bueno, como he dicho antes, estoy muy feliz de estar aquí. Todos mis amigos querían que viniera aquí. Y bueno, estoy aquí por ellos, por mí, por mi familia, a representarlos todos. Y bueno, muy feliz. ¡Gracias!